José Luis Cintia, muy buenos días para todos, son ya las 6 de la mañana con un minuto muy puntuales con toda la información. Vamos a conocer cómo estamos amaneciendo valores entre 26 y 27 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el cielo completamente despejado. No se esperan precipitaciones, recuerde que será una semana bastante calurosa, soleada, sin probabilidad de lluvia y por ende una semana con temperaturas muy elevadas. Les mencionaba caluroso, hoy la máxima 37 grados marcará a las 9 de la noche, el termómetro estará rondando en los 31 grados. Los siguientes 5 días, que es lo que tenemos, condiciones de cielo completamente despejadas, sin pronóstico de lluvia, sigue dominando esta situación. Valores máximos de 37 y 38 por la tarde, recuérdelo, a la sombra, la sensación térmica será probablemente aún mayor de lo que nos esté marcando el termómetro al momento de nosotros exponernos a los rayos solares. Mientras que las mínimas permanecerán en valores de 24 y 25 grados al amanecer. Hasta aquí con los detalles, volvamos adelante. Muy buenos días.